Cus, 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 cus Hace 1 Niño por el PES. stellen molaire mucho tan fácil como el GTA. % cae duepe Paypal y Ebay. Y거를 y legal. Yo firmé la ley. Fusando como Snoop Dogg y Whisky. La cacta que él mientras no quiere friska, Un batón como el de la Fiska. El doble y ce quedados Fisker. Qué que te está haciendo yo lo hice primero, veces es novio tuyo al medio culero. Yo ando pa' New York con un par de cuero Y miles de estos platos que cabronas se les fiero Les pongo agricultores como Ticulí Los ojos rojos como el Chapulí Yo soy olvidado de verme la vitalín Pero la 602 la pagué por lí Pero ahora te imparí Creepy, 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 creepy Que también tenemos Cus, 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 cus Los cantos quieren Creepy, 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 creepy Cuba, baby, getting cus, 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 cus D Ban Standard, getar creepy, creepy creepy Creepy, creepy, creepy ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!